Muy buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su canal, el propio Michel Toys En esta ocasión vamos a buscar figuras de acción coleccionables de Hot Wheels al Tenguis de los Domingos aquí en Ojo Caliente, Zacatecas Ven amigos, a la mera orilla del Tenguis, espero que se alcance a observar Y pues, vamos a ver que sale en este recorrido, si es que ahorita no se embosalamos, todavía no hay tanta gente pero pues vamos a caminarle a ver que sale, si es que sean bienvenidos a un video más Y ya amigos, pues ya andamos aquí vamos a los hot Wheels, vean ¿Cómo tiene esta? Esta es un 50 y poco más ¿Esta se la pago? Bueno amigos, pues vamos a ir caminándole y ahí si sale algo interesante pues se los vamos mostrando, ya saben que sí Así es que vamos a caminarle hasta encontrarnos uno que otro puesto chachairero del que nos gusta ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y es que si estos videos son de tu grado amigos, pasándonos a ver aquí abajo con un like y también te invito a suscribirte para que nos acompañes a más videos de cacerías como esos, así es que sin nada más que decirles vamos a caminarle y ahorita que nos encontramos algún puesto chacharero pues les mostramos lo que hay para que ustedes también digan hay quienes les gustan las Barbies, quienes les gustan los peluches, pues vamos a ver que que nos podemos encontrar, vamos a seguirle caminando pues ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver que se ve por aquí. La bestia. Este es de otra escala. Motor Max, un Dodge. Vamos a ver. 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 Vamos a ver que se ve. Estos son puros dinosaurios. Pero ya está en esta bolsita. Pues veamos que sale interesante. Así que déjenme buscarle. Y les muestro. A ver que más hayan. Estos mil. Falta la gomita. Los posters. Los bolsitas completas. También esta marcajada. Se ve la botita. Y la cinta. Y la cinta. Y la cinta. Esa. ¿Qué es? ¿Eso? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Sí, por favor. ¿Cómo anda? A ver amigos. Hoy hay gorritas también. Llegamos aquí al puesto de las gorritas. Nike Y pues hay varias también Y hubiera, vean, los troyanos De la Universidad del Sur de California Pero, 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 pero Hay más, miren, de los New York Mets Hay muchos, muchos modelitos Aquí agarro yo a veces mis gorritas de Marvel De béisbol también, aquí Aquí hay, miren ¿Dónde? No, mamá, y nada más aquí Y ahí hay veces que vamos a pabellón Pues ahí están las Pabellón ahí se me sentó lunes Esta no sé de qué serie sea Pues ahí está Está más corriente y todo, pero Les digo, aquí hay muchas, muchas gorritas Ahorita hay muy poquitas Otros días está lleno toda la mesa Y ahorita pues nomás hay media Medias gorritas, ven, están nuevas Algunas están nuevas Ahí están Y de béis, de las New Vida Más, ven Otra de los Mets Los Nutribullets están en 800 Nutribullets en 800 ¿Dónde están los Nutribullets? Aquí están los dos mil y unas en mil quinientos Y pues también hay Mochilitas, son del armor Tenis, ven Vamos acá a ver los videojuegos Creo que ya los hemos visto Pero Perdemos Los más raros Leca Luft Dutti Lego Mobile Miren Es más, más Videojuegos Está la musiquita ahí de fondo No sé si se alcanza a escuchar Así es que les voy a quitar Bueno, les voy a poner ahí otra musiquita también de fondo Para que no se enojen Pero los hago por eso Vamos pues Bien amigos, aquí nos encontramos una bolsita Esta bolsita no la habían sacado Es de la misma bolsa de ahí En el mismo puesto de las bolsas, ven Pero Aquí vamos a ver qué se ve por aquí Vean esta Ranch Rover Pues viejita, vintage Base Malasia Este está, vamos a separarlo Vamos a ver qué manos encontramos por aquí Tuse Cars Un Bitlem Esto, ven Lo falta en la defensa ahí La parte delantera y la parte trasera Ya lo tenemos nosotros ahí que se quede Miren este Toots y Toys Está incompleto, pero Les digo, esta bolsita no la hayamos visto Solamente Allá la habíamos esculcado en aquella De allá Pero, ven Este Matchbox también Camioncito de Londres Creo que es lo más interesante De aquí Estas 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 pisecitas, ven Este Toots y Toys Por los amantes del Toots y Toys Y acá esta otra carcanchita, ven Aquí nos juntan este tipo de autos Base Macau Como ven amigos Vamos a ver cómo Nosotros vamos a llevar este Range Rover Y el camioncito inglés Y el Toots Y ahorita vamos a ver cómo Nos lo dan Y también vamos a A ver qué más sale ya Que ya no creo que salga algo nada más Pero ahorita Ahorita veamos Estos no los habíamos visto tampoco Pero le digo Ahorita a ver qué sale Verdad Vean los carritos Patrullas Mayoret Dime por ejemplo este Matchbox Pero vean Se me hizo curioso El color también Y la base Ahí si son amantes de los Matchbox Alguna información que tengan De esta pieza Pero creo que está Reconstruida Por el tipo de tornillo Que tienen No sé Háganmelo saber ustedes Aquí la vamos a dejar Bueno vamos a separarlo Y pues ya los demás son Hot Wheels Base Malasia Vean Más Hot Wheels Este es un El All Number 3 Y pues ahí Vamos a echarlos En la bolsita A ver Más grúas Mira Ahí Aquí los echamos Pero lo que nos llamó Atención también Fue este Lesney Y este Llantas Black Wall Pero no sé Si funcionan Los ejes Ahorita Vamos a checar Vasos Malasia Black Wall Como ven amigos Ahí salieron ya Varios En esta bolsita Aquí donde estaban Las gorras Miren Pero Vean este Lampo A $3.50 Bien bonito este Por ser el color Morado Lamborghini Diablo Muy bonito Separarlo también Y ahí vamos a echarlo Para acá De plástico Está $2.50 Pues bien mis amigos Muchas gracias Por acompañarnos Al recorrido Que realizamos En esta ocasión Por el tianguis De los domingos En Ojo Caliente Zacatecas Si este video Te ha sido de su agrado Como lo sabrá Aquí abajo Con un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Síganos también En Instagram Y en TikTok Arroba Profe Michelle Ahí también subimos Algún contenido Así es que Los invito A que lo Chequen ¿Verdad? Así nada más Que decirles Pues vamos a Comenzar Con las cacerías De esta ocasión Ven amigos Aquí tenemos Estas figuras De Dragon Ball El androide Número 19 Muy bonita La verdad Ya tiene Sus detallitos Ahí de pintura De estética Pero Condiciones Y articulaciones Pues sí Sí son buenas Todavía Vamos a dejarlo Allá atrás A ver si no se nos cae Aquí abajito Para que se alcance Alcance a salir En En la toma Otra figura Es este Gogeta Super Saiyajin Pase 4 Lleguensela Muy muy bonita Les digo Son figuras Muy bien articuladas Muy bien detalladas Y pues las condiciones De las piezas Pues están Impecables Aquí lamentablemente A esta pieza Le falta aquí atrás Lo que es La parte de su cola De su rabo Y pues vamos a dejarlo Pues también Ahí en la parte de atrás Así no se nos cae Y vámonos con Este auto Tenemos Lo que es El 59 Cadillac Fue conocido Como La Ecto 1 Enmarcajada Escala 1 a 32 Aquí lamentablemente También El detalle Que tiene Pues es que Me falta La parrillita Ahí se mira Medio chimuela Pero pues Lo demás Muy bien Aquí también Se le abren Las puertitas Pero no me cabe El dedo Para mostrarles Ese detalle De las puertas Ven Ahí está Muy 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 bonita Esta pieza Marcajada Toys Vamos a observar En la base Ahí está también Amigos Y hablando de Jada También tenemos Lo que es Esta 2010 Tajo Es una Patrullita Y también De De la misma Marcajada Aquí Se le abre Creo La cajuela Y el cofre No estoy muy seguro Vamos a averiguarlo Ahí está La cajuelita Vean Ese detalle Que tiene Ahí en la cajuela Y también Las puertitas Amigos Aquí lamentablemente Pues le falta Lo que es La sirenita Esta patrulla Muy muy bonita Escalo De 4 Y en tostas De goma Ahí vamos A dejarla Allá atrás Junto con La Ecto 1 Para darle Paso A otras Piezas A otras Marcas Como lo que Este bonito Camión Tootsie Toys Escala También 1.64 Hecho En USA No tiene Más información Solo Tootsie Toys En USA Y pues Vamos a dejarlo Ahí en el fondo Para darle Paso a más Otro camioncito Escala 1.64 Este camión John Deere Llantitas de goma También Pero chequense Las gomotas Que tiene Muy muy bonita Esta pieza Vamos a dejarla Allá atrás Y vamonos Con este 67 Corvette De la marca Matchbox Muy interesante De esta pieza Pues son las condiciones En las que está Y que es un Promocional Coca-Cola Vean Ahí el osito Con una Harley Davidson Muy muy bonita Esta pieza Vamos a dejarla Allá atrás También de Matchbox Es lo que es Este London Bus Ahí se enfoca Déjenme que enfoque Amigo Ahí está Este bonito Camión de Londres Como les comento De la marca Matchbox Vean Vamos a dejarla En el fondo Porque nos faltan Bastantes piezas Amigos Hay que meterle prisa Para que Descanse a ver Todas las piezas Aquí a continuación Lamborghini Diablo Diseñado por Larry Wood Producido en el año Del 91 al 2003 Esta variante Que tenemos aquí Salió en el año Del 2001 Vean Vamos a dejarla Ahí en el fondo Vámonos rápido Aquí otra piecita Una primera edición Nada más y nada menos Que esta Range Rover Igual diseñada Por Larry Wood En el año Del 90 al 99 Como les comento Es la primera edición Precisamente Que salió En 1990 Condiciones Pues no son las mejores Ya aquí Se alcanza a tener Algunos detallitos Pero pues si está Pasable Verdad En la parte de la base Vamos a dejarla Rápidamente Para darle paso A este Cadillac Del 59 Del 59 Cadillac Igual Variante Del Aecto 1 Pero pues En Hot Wheels Este diseñado De la misma manera Por Larry Wood En el año De 1991 Al 2008 Precisamente Esta que tenemos Aquí Es una segunda edición Pero salió En el año Del 91 Y con su llantita Es cara blanca También Black Wall Vamos a dejarla Del fondo Y darle paso A unas piezas Más recientes Que es esta Chevy Silverado Diseñada por Fraser Campbell Y producida En el año Del 2007 A la actualidad En las primeras Ediciones De esta pieza Tienen unos motitos Aquí atrás Lamentablemente Esta ya no la tiene Esta salió En un 5 pack En el año Del 2017 Como ven amigos Estas piezas Pues muy muy bonitas Las condiciones Lo mejor de todo Verdad Y vamonos Con las últimas Ya son Piezas Matchbox Y lo interesante De este Mis amigos Que es Burnick K Cars Ahí se alcance A observar Este mis amigos Me parece Que tenía Una llave O un sistema Aquí atrás Ahí se alcance A observar De la cual Tiene una llavecita Y pues el auto Salía Disparado Me parece Que son del año Del 86 Si no Mal me equivoco Ni tampoco La base Vean Ahí está Muy muy bonita Pieza Vamos a dejarla En el fondo Y vamonos Con esta Camioneta Pickup 4x4 De la Matchbox También Diseñada De 1983 Al 89 Esta variante Que tenemos aquí A pesar de tener Base Macao Es una pieza Exclusiva Únicamente Para los Estados Unidos Como la ven Amigos Aquí Que única La pieza Y vamonos Con la última La última pieza Un poco Está presionando mucho El enfoque No sé por qué No sé si tengamos Muchas cosas Aquí en el fondo O algo Pero algo está Pasando Otro Matchbox Pero este Producido por Lesney En Inglaterra Nada más y nada menos Que este Turbo Fury A ver si A ver si alcanza Ya a enfocar Les digo Estamos perdiendo Mucho enfoque No sé por qué La cámara Que esté pasando Con ella Ahora sí Creo que ya Amigos Este fue Diseñada Como les comento Por Lesney En Inglaterra Y sus años De producción Fue de 1973 Al 78 Como la ven Amigos Aquí muy bonito El detalle Del piloto Adentro Y aquí Si podemos observar Giramos Las llantas Y pues Se mueven Los Estos Que tienen Aquí atrás Por eso Es un hombre La furia Del turbo Muy muy Bonita pieza Y por las condiciones Si Algo Deterioradas Pero Todavía En condiciones Buenas ¿Verdad? Condiciones Óptimas Condiciones Pasables No las mejores Pero sí Buenas condiciones ¿Cómo la ven Mis amigos? Pues esas Fueron las piezas Que conseguimos En esta cacería Si este video Fue de su agrado Podemos usar Aquí abajo Con un like Suscríbanse Al canal Activando La campanita De las notificaciones Síganos también En instagram Y en tiktok Arroba Profe Michelle Toys Si alguien Conoce más Información Acerca de estas piezas Pues también Háganmelo saber Ahí en la parte De los comentarios También es válido Claro de que sí Y pues ¿Cómo la ven Mis amigos? Muy muy bonitas Piezas También Síganos en instagram En tiktok Arroba Profe Michelle Toys Así es que Sin nada más Que decirles Me despido De ustedes No sin antes Recordarles Que yo soy El profe Michelle Toys Cuídense mucho Mis amigos Suerte en sus próximas Cacerías Nos vemos pronto En otro video Y saludos A todos L Más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video